Andorra Estamos en Francia Quería ver para dormir esta noche, ¿tenéis alojamiento ahí? Por ratos no sabíamos si estábamos en Andorra, Francia, España, Cataluña... No lo sé, estamos un poco cansados ¿Dónde vamos Johnny? Grupo 3 a Grupo 4, pues nos vamos a Manresa, a la pista de nieve de la Molina pasando por Manresa y Berga Llevamos el agüita, llevamos unos bocatas que hemos comprado en la charcutería ahí donde el metro que cogemos todos los días en Balmés Y nada, vamos a arrancarnos, ¡vamos! No sé cómo, pero hemos acabado en la mitad de un festival tipo medieval y folk de Manresa Sparig Hay una asociación de la comunidad que practican Vamos a comer y ver Vamos a comer y ver nuestros políticos corruptos, tanto de Cataluña como de España Pues por todo eso sabido, en lugar de youtubers donde no se pagan impuestos Nos vamos a quedar a 15 kilómetros de la pista de esquí, La Molina donde la gente es más importante Luego, junto a los Alpes solía ir, mira que coches Audi Andorra El 28 Ferrari Portugal Tenemos dos pillillos Wow 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 Con las nieblas Hemos parado en un pueblo que se llama Burga Es un pueblo montañosa Y estamos lavando el coche Como lo más normal Hola Hey Johnny, cuéntame, cuéntame de donde hemos venido de un túnel, si acuerdo? Veníamos de la verga Pero nos hemos metido en un túnel de 6 kilómetros Y al final hemos dicho Hola, que túnel más profundo Ahora estoy dudando si estamos en España, Cataluña O estamos en Francia Hola, buena tarde Hola Eh, quería ver para dormir esta noche ¿Tenéis alojamiento ahí? Hola Hola Buenas Hola Eh, que... No, no tengo disponibilidad No hay disponibilidad para hoy No Vale Hola, buenas noches Eh, alojamiento para dos esta noche, ¿tenéis? A ver, me quedo uno que tiene el baño muy pequeñito No hay problema Con que tenga cama, hambre y no haga frío Ya estamos ahora mismo en lluvia Adiós Adiós Hasta ahora Adiós 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 Es lo que necesitamos Pensábamos que íbamos a ver a la verga Pues, no sé, en un momento decidimos pensar que estábamos en Francia Dudamos, pensábamos que estamos en un territorio neutral Más bien Andorra Resulta que si estábamos en Francia y entramos en un carrefour Gente sana ¡Hijos de... ¡Hijos de... ¡Es frío! ¡Oh! ¡Ahhh! 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 ¡Buenos días! Estamos subiendo la montaña Hemos pasado por el pueblo de La Molina Y ahora hemos parado para sacar un foto Y ahora hemos parado para sacar un foto ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Debamos ir a esquiar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Buenos días! Pero aquí estamos Estamos en un carretera Más como un camino Y solo vemos montañas Cubierto de nieve Y tapado con hielo Que brilla con el sol ¿Qué te parece? Estamos llenos de nieve Hemos llegado Hemos llegado Estamos en Berga Vamos a tomar un almuerzo Aquí tenemos una cerveza Que compramos ayer En un supermercado en Francia Y bueno Luego nos fuimos a otra localidad De Lleida En España Y nos hicimos este sándwich de desayuno Con butifarra Fuet Y quesito de la zona Con tomatito ¿Qué tomatito tenemos ahí? Así que nada Vamos a visitar A la verga A la verga Ahora si que tengo tiempo de verla Y esta no es así Bueno Bueno Hemos comido Oh Churrasco de benella Y canelones Un cafetito Y ahora una Y ahora vamos a Barcelona O sea Y ahora Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Ya hemos llegado Ahora vamos a tomar todavía el último vasito de leche De la que vamos a comprar en Francia Estamos un poco cansados Hay que ir a trabajar dentro de un rato Así que vamos a echar una puti siesta Y a preparar todo lo que hemos vivido durante este viaje Ha sido divertido Por ratos no sabíamos si estábamos en Andorra, Francia, España, Cataluña No lo sé Pero bueno, ha sido una buena aventura Eso es Sin palabras Sin palabras Ya lo sé Ha hecho un muy buen resumen de nuestro viaje Pues déjame comer la sole Vale Está bien, ¿no? ¡Gracias!